En este vídeo vamos a ver cómo estafan a una persona con criptomonedas y quiero que lo veas entero para evitar que tú seas otra persona estafada. Aquí este usuario se pone en contacto conmigo y le pregunto cuál sería tu nombre, Irene, y en qué te puedo ayudar. Pues bueno, yo tan cordial como siempre en todas las conversaciones. Y me empieza diciendo, pues bueno, vamos a hacer un poquito más de zoom para que lo podamos leer correctamente. Hola, pues bueno, mira, el otro día encontré un perfil de Instagram en el cual supuestamente se invertía su pool. Él me ayudaría a ganar dinero. Bueno, pues resulta que yo invertí 60, luego él me dijo que si invertía 100 podría ganar hasta 3.000 y total, le hice caso y ahora pide una comisión para poder retirar ese dinero a mi cuenta. No, esto ya de primeras huele bastante mal. Sigamos, me podría decir con las capturas que le voy a enviar y el perfil si esto es todo falso, por fin, es que no me gustaría perder más dinero y no entiendo mucho de las criptomonedas. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues hasta aquí una pequeña introducción hacia qué es lo que va a pasar. Y yo creo que con esto ya nos tenemos que oler algo raro. Vamos a ir viendo tanto el propio perfil de esta persona que está estafando a las personas como las capturas de pantalla que me ha enviado y bueno, vamos a ver poco a poco y aparte vamos a investigar cuáles son aquellas wallet y cuánto dinero realmente ha estafado a todas estas personas. Pues fijaros, aquí tenemos una imagen que las he ido sacando individualmente para que las veamos y esta sería esta de aquí. Aquí pone, vemos aquí Oscar Cordero que es la persona que se encarga de esto y esto no sé muy bien de qué página web ni de dónde es realmente, pero bueno, aquí nos da esta información. No sé si podéis encontrar a lo mejor más información acerca de esto, pero bueno, aquí estáis viendo como una presentación de un dashboard, pues como puede ser cualquier otro exchange en el cual, pues bueno, aquí nos indica la información que tiene y demás. Aquí vemos otro exactamente y aquí vemos una conversación que tiene con esta persona, el estafador realmente, ¿no? Y vemos que, bueno, se llama Oscar Cordero y vamos a hacerlo un poquito más de zoom. En Instagram es Cordero SEO, así que todas aquellas personas que alguien os hablen de esta manera o podéis ir directamente a hablar con él y denunciarle y decirle lo buena persona que es por estafar a las personas, así claramente. Y bueno, pues hay un tema, para poder retirar el dinero con su cuenta, la transacción tiene una comisión. ¿Desde cuándo un exchange, tanto centralizado o no, te va a cobrar una comisión para que puedas retirar dinero? Nunca, jamás, en la vida te va a hacer eso un exchange. Ni cualquier plataforma, si te hace eso es que se está quedando contigo, se está intentando engañar. Otra cosa es la comisión de red, que esa comisión de red, por muy cara que sea, o Ethereum sea muy cara, o Bitcoin sea muy cara, será como mucho 10 dólares y que no tienes que pagarle tú por adelantado, sino que a la hora de hacer la transacción es lo que tienes que pagar de más para que se lleve a cabo. Con lo cual, esa comisión es la que, en teoría, esa empresa tendría que pagar por abonarte el dinero, pero lo tiene que poner de tu cuenta o que te lo quite directamente de la cantidad que te va a devolver. ¿De acuerdo? Muy importante. Está relacionado con que se trabajó con Bitcoin y que se compraron con euros, con lo cual no le permite a los inversores retirar el dinero, sin antes pagar la comisión. Hay que depositar 220 euros para la comisión y así validar la transacción. No se puede usar el dinero que ganamos, ese ya fue enviado a su cuenta y la plataforma aguarda el pago de la comisión. Si no pagamos la comisión, nuestros fondos podrían congelarse y eso trae consecuencias negativas, tales como problemas con la administración de la plataforma y los fondos bloqueados. Es por ello que se le solicita la máxima responsabilidad, hay que abonar la comisión lo antes posible. Nunca, nunca hagáis esto. O sea, no, esto una plataforma no te va a tener que cobrar por adelantado para que te envíe dinero y menos una cantidad de 220 euros. No, no existe, que no, que no, que no, que no vale. Así que no hagáis caso de este tipo de personas y, bueno, pues eso, ir al perfil de esa persona y decir lo buena persona que es y todo lo bonito que es por estafar a las personas. Porque ahora mismo has sido esta persona, pero puede ser tú o puede ser un hermano tuyo, una hermana o tu padre, tu madre, que es estafado por este tipo de personas. Así que tener cuidado y, por favor, no hagáis caso de esto. Sobre todo, yo estoy aquí para poder ayudaros a todos vosotros. Antes de que pase esto, como esta persona se ha puesto en contacto conmigo después de haber sido estafada, todo lo que os huela mal, realmente, aquí no hay ganancias fáciles para nadie. Así que tener mucho cuidado y, por lo menos, hablar conmigo, hablar con cualquier otra persona que esté dentro del mundo cripto y que sea real, que sea honesto, como es mi caso, para que os diga si es buena opción o es mala opción. Aquí otra captura de pantalla, vamos a leerla. Y en este caso, pues bueno, no tengo ese dinero, Oscar, no puedo hacer nada, entiendo tu situación y quiero ayudarte, pero eso te llegará pronto. Voy a apelar, pero no prometo nada. Vale, gracias. Y, bueno, ayer, entiendo que será el día de ayer o antes de ayer, no lo sé muy bien cuándo ha sido esto. Buenos días, amiga. Dado que esto es una comisión, es algo nuevo de la plataforma, envíe una apelación para no abonarla. Pero eso, por desgracia, la respuesta fue negativa, pero la comisión se redujo a 140. Ya vamos bajando el precio porque ya ve que 220 le parece mucho, a ver si con 140 le podemos estafar más. Bueno, menos dinero, pero por lo menos que pueda hacer el pago. Después del pago, el dinero irá directamente a su cuenta. Estoy esperando una respuesta para usted. Hago un pequeño inciso para recordarte que en el enlace de la descripción tienes el enlace directo para suscribirte a la newsletter gratuita que hacemos todos los sábados por la mañana, que es la vida cripto. Aparte de newsletter, también tenemos el podcast. Y cualquiera de las dos alternativas es totalmente gratuita. Aunque, si es verdad, hay que tenemos una parte pro para esos usuarios más avanzados que están más inmersos en el mundo cripto. Todo eso lo tienes abajo en la descripción. Venga, te animo a ello. Y aquí vamos a seguir con la conversación que tengo yo con esta persona, esta seguidora, que es justamente estas capturas. Vamos a ver el perfil de esta persona, Cordero Seo, que se llama así. Y bueno, pues ya estamos viendo por aquí que tiene 26 publicaciones, ya me deja un poco que desear. Oscar Cordero, de España, un millón de euros ganado con criptomonedas. Es más normal si estafas a las personas. Puedo convertir tus 100 euros en 1000 euros en un solo día, escribir en directo. Por favor, que no caigáis en estas cosas. Os lo digo por favor, que no hay nadie, no hay ninguna inversión que te haga ganar eso. Y sobre todo una persona, que no existe, que no. Y aquí vamos varias, tanto historias destacadas de estas, como fotografías. Yo voy a ver cuál es la primera fotografía que tiene. De hace nueve semanas solamente, con lo cual me hace pensar, en este caso es del día 8 de diciembre, con lo cual me hace pensar de que este perfil es nuevo relativamente. Porque apenas lleva dos meses y una persona en apenas dos meses ya tiene todo esto. Pues me deja un poco que desear. En cuanto a Reels, exactamente igual. Tiene dos, uno con 700, otro con 1000 visitas. Etiquetadas, no hay ninguna. Publicaciones aquí. Y aquí vemos historias destacadas de que hay personas como que le dan las gracias por hacerle ganar dinero. Y esto, quieras que no, no es verdad. O es gente, amigos suyos, o todo esto son clanes que están metidos dentro y haciendo ganar, o intentando hacer ganar dinero a la gente. Y esto no se lo cree ni Peter. Y estas personas a lo mejor serán otro tipo de perfil. O esta persona, Oscar Cordero, o quien sea, pues tiene otro nombre y este es un perfil falso. Pero daros cuenta de que esto no existe. A lo mejor Oscar Cordero hace un buen trabajo en otro perfil diferente, que no tiene que ver con estas estafas. No lo sé, porque no he encontrado otro Oscar Cordero. ¿Me entendéis? Entonces, es difícil que yo pueda decir, oye, pues esta persona sí es buena, no es buena. Pero lo que sí estoy viendo es que, por lo menos, este perfil, arroba Cordero SEO, es un estafador. Seguimos con la conversación. Y me pregunta ella a mí si me podría decir si esto es una estafa o no me ayudaría muchísimo. Y luego me envió esto porque no puedo pagar 220 por la comisión, que es la imagen que hemos visto antes, ¿no? De que, bueno, te la rebajo antes. Le digo yo, bueno, pues te está timando, eso no existe. Dimele a la web dónde estás haciendo eso. No sé la web, te mando captura de toda la conversación. Ya, pero ¿dónde enviaste el dinero? A una dirección, te la envío. Le digo yo, sí, tuviste que registrarte en algún lado, desde Binance. Bueno, pues sí, envíamela desde Binance a una dirección, ¿vale? O sea, un envío directo de dirección de Ovalet. Vale, esto es lo que yo he estado revisando anteriormente. De hecho, lo vamos a volver a revisar aquí juntos, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a blockchain.com, que es, bueno, aparte de ser un exchange, también te permite explorar la blockchain de Bitcoin. Aquí en la parte superior, donde pone Explorer, le tenemos que hacer clic aquí, ¿de acuerdo? Para poder irnos al explorador. Y en la parte superior, pues ya buscamos directamente por aquí la transacción. Aquí es donde pegamos la dirección de Ovalet que nos ha enviado para revisarla. La dirección de Bitcoin, pulsamos y nos va a aparecer, pues bueno, una especie de sumario de que esta Ovalet, pues ha realizado 36 transacciones, ha recibido unos 4.274 dólares a precio de hoy. En total, casi 0.20 bitcoins. Ha recibido y ha enviado a otra Ovalet cerca de 1.000 dólares, ¿vale? Esto es lo que vemos por aquí. Y una de estas direcciones es justamente la que ha enviado, pues, esta persona que se ha puesto en contacto conmigo hacia esta dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que a mí me interesa también? Esta es una de las direcciones. Luego tenemos otra que también nos ha dado. Y vamos a revisarlo ahora a continuación. Esta envíe 60 euros o dólares en Bitcoin y esta otra 100. Bien, vale, yo aquí le mando unos audios de decir, bueno, pues vete a la policía directamente a denunciar el caso, que por lo menos antes de que pase cualquier otra cosa o evitar futuras estafas que, evidentemente, a ver si se pueden poner en contacto con esta persona, bloquearle las cuentas, por lo menos de Binance, ¿no? Del dinero que ha recibido. Y ya saber que si Binance tiene una cuenta verificada, pues saber quién es realmente, ¿no? Vale, aquí vemos que ha recibido, pues, un montón de transacciones y aparte, pues, en los últimos, en las últimas horas, ¿no? Hoy estoy grabando esto, el día 14, pues, desde el día 12, ha recibido todas estas. El día 11, todas estas, ¿vale? Aquí vemos bastantes operaciones y estamos hablando de operaciones de 40, 60 dólares, 90, 100, 58, 255, 58, 61, 162, 58, 185, 316, bueno, y aquí hay otra página más, o sea, haceros cuenta. Ahora, aquí ya vamos a poder ver un poquito más, ¿vale? Esta es una transacción en la cual se ha enviado hacia otra dirección, ¿vale? Pues, vamos a investigarla, la abrimos en otra pestaña y directamente desde aquí vamos a poder echarle un vistazo a otra wallet que tiene que tener vinculada a esta persona, ¿vale? Pues, aquí ya vemos de que en esta dirección de wallet, pues, ya ha recibido un total de 0,31 bitcoins, un total de 6,900 dólares a día de hoy. Solamente tiene dos transacciones, una de entrada y otra de salida. Yo ya la he estado revisando, o sea, ya ha entrado dinero aquí el día 12 de febrero, y el día 10 de febrero, perdón, y el día 11 de febrero, vemos que tiene esta de salida. ¿Esta de salida hacia dónde va? Pues, vamos a echarle un vistazo que va hacia dos direcciones, una que tiene 15,000 dólares, ya lo estamos viendo aquí, que son 0,70, y otra que tiene 0,41, ¿vale? Vamos a empezar por esta de aquí, la primera. Pues, esta va hacia esta dirección y exactamente tiene dos transacciones también, una de entrada y otra de salida. La de entrada es el día 11 de febrero, y la de salida también el 11 de febrero, pues, prácticamente unos 40, bueno, una hora y pico después. Vale, ¿hacia dónde va? Pues va hacia una dirección, que en este caso ya sí que es un poco más grande la cantidad, en la cual tiene dos bitcoins con 47. Ya tiene aquí 54,000 bitcoins. Y después de aquí ya está investigando y se va a un exchange, ya directamente pasa a un exchange en el cual había, no sé, una cantidad inmensa de dinero. Vamos a revisarlo. ¿Veis esta dirección de bitcoin? Pues ya tiene aquí, en este caso, que ha recibido un total de más de 2 millones de dólares. Bueno, más de 2.000 millones, que tiene 98.000 bitcoins. Pues esto es de un exchange prácticamente, ¿no? Actualmente tiene cerca de 178 bitcoins de balance. Seguramente sea un exchange o me parece un poco raro, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cantidad bastante elevada. Son casi 4 millones de dólares. Y bueno, puede ser del estafador este. O sea, por poder puede ser, ¿no? Estafando, pues, todos los días. Cerca de 0,5 bitcoins, pues haz la cuenta. Si empiezas a sumar, pues al cabo de dos años justamente llegas a esta cantidad. Es que tela, ¿no? Porque luego habrá días que estafes más, otros días que estafes menos. Y esto es una de las direcciones que tiene. Si vamos para atrás otra vez, a la anterior, aquí veíamos otra dirección. Esta tiene un poquito menos de bitcoin que ha enviado, ¿vale? Aquí vemos por aquí que solamente tiene una transacción. Y esta wallet solamente se ha quedado aquí. Una entrada, que es una billetera virgen, por decirlo de alguna manera. Y aquí tiene 0,41 también depositado. Y esto tiene un árbol bastante bien cuadrado de hacia dónde va el dinero, de hacia dónde mueve el dinero, para luego acabar sacándolo de alguna otra manera, pues, de forma no muy lícita, muy legal, ¿no? Entonces, esta es una de las direcciones a la que envió dinero. Luego teníamos otra por ahí. Para no hacer extensión el vídeo, es solamente indicaros, pues, esto, ¿no? Que me duele por dentro y me corre un algo por dentro el ver esta situación. Y es que no solamente es esta persona, es que han habido muchas personas, de hecho, hace como cosa de unos seis meses, ocho meses, otro seguidor también le habían estafado justamente con mi imagen, un perfil falso que habían estafado haciéndose pasar por mí. Le habían estafado 800 euros. Claro, yo me puse en contacto con esta persona después de que me hablara, decir, oye, ¿dónde está mi dinero? Claro, yo no soy esa persona. Se están haciendo pasar también por mí. Y son estafadores. Y al fin y al cabo, hubo, de hecho, nos reunimos y hablamos hasta con la radio, con la, creo que era la cadena Acer o la cadena Aco, pero ahora mismo no me acuerdo. Y exponiendo este caso, es que realmente están estafando a muchas personas de esta manera. Y yo quiero hacer llegar este mensaje a que todas aquellas personas de que no estáis en el mundo cripto, que no se puede ganar con solamente 100 euros mil de un día para otro, es prácticamente imposible. Es como a quien le toca la lotería. Y mucho menos una persona que te haga ganar ese dinero. Eso huele muy mal. En el mundo tradicional, os voy a hacer una pregunta muy seria. En el mundo tradicional, ¿tú darías 100 euros a una persona que pasa por la calle, que no te conoce de nada y que te dice que al día siguiente te va a devolver mil, sin darle ningún número de teléfono, sin darle ninguna información tuya, ni tú a él ni él a ti? ¿Lo harías? No, ¿verdad? Pues aquí en el mundo cripto pasa exactamente lo mismo. Solamente cambia la moneda. Solamente cambia de que es un euro o un dólar frente a Bitcoin, USDT o cualquier otro activo. Si lo ves que no es lógico lo que te están ofreciendo, no lo hagas, por favor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy me ha corroído un poco por dentro, porque la verdad que es una situación en la cual a mí me fastidia mucho que todos los seguidores o muchas personas que en este caso entran en el mundo cripto, se lleven una mala imagen de este sector. Así que por favor, tener cuidado. Hablar con nosotros, con las personas que estamos siempre dando la cara por este sector, evangelizando con todo este sector, tanto blockchain, web3, cripto, NFT, metaversos, DeFi, de todo lo que estamos aquí, porque yo en este caso tengo mucha experiencia en este sector. Conozco a todos estos estafadores que al fin y al cabo el proceso es el mismo, es el mismo, digamoslo así, que es el mismo perro con diferente collar, como se le suele decir. Hacen diferentes estrategias para poder robarte tu dinero. Así que por favor, no hagáis caso a este tipo de acciones y ante la duda, siempre poneros en contacto con un profesional. Aquí estoy yo. Cualquier cosa, abajo en los comentarios tenéis más información. Y sobre todo en los comentarios también hay mucho spammer, así que tener mucho cuidado. Nada, ya por último recordarte que abajo en el link de la descripción te invito a que por favor te suscribas a la newsletter, ya que vas a tener un contenido bastante importante de valor, con noticias muy relevantes y seguro que te va a gustar. De hecho, lo vas a poder ver en la propia página web, todas las newsletter anteriores, ya que el histórico se queda siempre en la misma web. Muchas gracias, nos vemos y un saludo a todos. Ya sabes, suscríbete al canal para no perderte el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.